Sábado 6 de enero, Día de Reyes, y en una sociedad tan polarizada y tan politizada como la actual, ¿qué día mejor hay en el año para hablar de inmigración? Sí, inmigración porque a día de hoy yo siempre lo he pensado, los Reyes Magos en un mundo como el actual, un mundo tan regulado, con tantas fronteras, serían inmigrantes ilegales. Pero lo curioso es que si antes, en el pasado, veíamos a los inmigrantes como personas que traían algo útil, algo nuevo, a día de hoy los vemos más bien como portadores de problemas para este país. Tanto es así que el mundo recientemente ha realizado una encuesta sobre la percepción que tienen los españoles de la inmigración y la pregunta a la que trataremos de dar respuesta en este vídeo es, ¿Realmente debemos de preocuparnos tanto sobre los inmigrantes que vienen a España o tal vez tendríamos que preocuparnos más de los españoles que se van de España? Vamos a verlo en este vídeo, venga. Pues sí, en este vídeo voy a tratar de hilar una serie de noticias. Por un lado, el desafortunado vídeo que ha realizado el Ayuntamiento de Madrid con un rey mago pintado y hablando como de modo casi africano, pero casi de parodia, representando al rey Baltasar. Un vídeo totalmente desafortunado porque, bueno, no hace falta a día de hoy realizar este tipo de cosas y que incluso algunos han tildado de racista. Mira, yo si fuera Vox me desmarcaría de lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, me desmarcaría de Martínez Almeida, lo dejaría ahí en la cuneta a morder barro por todo el barro y toda esa pintura que le ha puesto precisamente a ese rey mago, porque la verdad que el vídeo es muy lamentable y no me sorprende que algunos tilden esto de una operación de discriminación por varias razones. Y lo vamos a ver, pero vamos a ver este vídeo desafortunado, vamos a ver la encuesta que ha realizado el mundo recientemente sobre la percepción que tienen los españoles de la inmigración y vamos a analizar también otros datos muy importantes, otra noticia de todos los españoles que se han marchado en 2022, porque en 2023 no tenemos todavía los datos y no recuerdo mal, y que se han marchado de España causando unas pérdidas millonarias. ¿Cuál de estos tres problemas es el más importante? ¿En qué se queda realmente la opinión pública? ¿Y a dónde ponemos más atención? La verdad que es curioso, el problema mayor tal vez lo estamos dejando al lado y nos estamos centrando en las cosas más tontas. Pero vamos precisamente para hablar de las cosas más tontas con este vídeo que ha aparecido en internet, lo tengo aquí, vamos a verlo. Con juguete es regalo también para ti, para ti, Luca, juguete es regalo porque te ha portado muy bien, juguete es regalo de Reyes Magos, sí, te ha portado bien, muy bien, en clase, en casa también, aunque tienes que ser más cuidado, más cuidado, cuidadoso con trabajo de clase, qué importante, a esto hay que mejorar un poquito, pero eres niño bueno y juega ajedrez, ajedrez es un juego muy bonito, muy divertido, es muy difícil, de niño inteligente, eso me gusta, con tu hermano Lía López. Bueno, no voy a seguir porque de verdad que es de esa comicidad triste, la verdad, porque bueno, entiendo yo que a día de hoy se podría hacer otra cosa, pero también es cierto que bueno, es lo que tenemos. Y bueno, como vive una sociedad tan polarizada y el Día de Reyes tampoco ya es un día para estar con la familia y abrir regalos y todo, y tenemos que sacarle la lectura política a todo, bueno, estos acontecimientos sirven para volver a politizarlo, volver a polarizarlo, todo, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde viene este pozo social de tanto malestar? Viene de noticias y percepciones como esta, ¿no? En relación a los inmigrantes de otros países que viven en España, ¿a qué afirmación se siente más cercano? En España hay un número adecuado de inmigrantes, en España necesitamos más inmigrantes, en España hay demasiados inmigrantes, no sabe, no contesta. El 47%, casi la mitad, la mitad, ha mencionado lo que estás viendo en rojo. La verdad que luego la noticia se amplía, pero bueno, esta es la fotografía que te puedo mostrar. Pero vamos a los datos, porque los españoles tienen esa percepción de que hay demasiados inmigrantes. Vamos a la nota de prensa del 7 de noviembre de 2023 del Instituto Nacional de Estadística, que dice La población en España aumentó 118.667 personas durante el tercer trimestre y se situó en 48 millones y medio de habitantes. Entonces, parece ser que la población española aumenta, pero si vamos a más noticias, pero si vamos más allá, Ahora entramos en el año 2022 y dice el número de extranjero con documentación de residencia en España crece un 7,3% en 2022. Es decir, los extranjeros que viven en España han crecido entre 2021 y 2022 un 7%. El 2023 no lo tenemos porque acaba de terminar, tendrán que procesar los datos. Y dice, el Observatorio Permanente de la Emigración publica estadísticas de extranjero con documentación de residencia que cuantifica en casi 6,5 millones de personas este colectivo. Estamos hablando de 48 millones de personas, 48 millones y medio, 6 millones y medio son extranjeros. La población ha crecido sobre todo por las personas procedientes de Ucrania, con la guerra de Ucrania. Estamos hablando aproximadamente de un 15% de la población que vive en España que es extranjera. Estos son muchos, son pocos. Bueno, dejo a ti la valoración. Depende de para qué y sobre todo, a donde quiero ir con este vídeo, es depende de la calidad de la inmigración y del talento que estamos importando. Países como Singapur, por ejemplo, han hecho de la inmigración su gran potencial para crecer y para posicionarse como Singapur, uno de los mejores países donde vivir, uno de los mejores sistemas educativos, si no recuerdo mal, el mejor sistema educativo a nivel mundial, el primero, segundo, mejor sistema sanitario también del mundo, es decir, es un país muy evolucionado, pero importa talento de calidad. El país con la mayor renta precápita más elevada, si no recuerdo mal, con la renta precápita más elevada, o de los dos, tres países con la renta precápita más elevada del mundo, es de Singapur. Entonces, claro, Singapur es un país que está preparado para importar talento de alto nivel, de alto valor, que aporta valor a su economía y que contribuye al crecimiento del país. Por tanto, bueno, si tú le preguntas a los singapurenses si hay demasiados extranjeros, bueno, ellos te dirán, bueno, si los extranjeros casi son más que los nativos, pero han contribuido a que este país a día de hoy sea el país que es, es decir, uno de los países más evolucionados del mundo, más abiertos. Entonces, si tenemos como enfoque estratégico posicionarnos como Singapur, tal vez necesitemos de muchos extranjeros. Pero, ¿qué tipo de extranjeros? Ahí es donde Singapur, por ejemplo, ha marcado la diferencia respecto a España, en el sentido de que está importando talento de alta calidad, talento que está permitiendo al país crecer económicamente. Lo que está ocurriendo en España es, sin embargo, que el tipo de inmigración que está importando. España no es una inmigración capaz de aportar un valor añadido, un valor diferencial, o con unos conocimientos novedosos que pueden contribuir a una industria diferente, a un modelo económico más innovador. Todo lo contrario. Estamos hablando de importar manos de obra barata y personas con escaso mínimo nivel de escolarización. Y luego debemos de ver en qué proporción esos extranjeros son extranjeros legales o ilegales. Y ahí vamos a más datos. Y aquí tenemos el dato de inmigrantes ilegales. El número total de entradas de inmigrantes de forma irregular en 2022 fue de 31.000. Un dato que representa un descenso del 25% con respecto al 2021. Total, en 2021, entonces, podían haber estado en unos 38.000, 40.000 aproximadamente, unos 40.000, y han bajado a 31.000. Y ojo, estamos hablando de 31.000 personas dentro de lo que son los inmigrantes legalizados. España que viven en España. En total, esos 6 millones, 31.000 son inmigrantes ilegales. Y ese tipo de inmigración, desde luego, no es una inmigración que aporta valor y talento al modelo productivo de este país. Pero si vamos a ver el número total de inmigrantes que han obtenido la subregularización en 2022, vamos a esta noticia, durante el año 2022, un total de 181.581 extranjeros residentes en España adquirió la nacionalidad española. Esta cifra supuso un aumento del 26% respecto al año anterior. Entonces, estamos hablando de que sí, hay unos 31.000 inmigrantes ilegales, pero luego hay muchos que luego se legalizan a través de la adquisición de la nacionalidad. Y ojo, estamos hablando de 181.502 en un año. Claramente, con el pasar de los años, esta cifra se acumula. Entonces, el problema quizás, repito, no es tanto en el número en si hay demasiados inmigrantes. Es, más bien, en la calidad del talento y la contribución de estos inmigrantes al modelo productivo y la velocidad con la cual se están regularizando los inmigrantes. Parece una velocidad cada vez más acelerada, con lo cual tendremos una cifra cada vez superior de inmigrantes que se legalizan, a la vez que esos inmigrantes no contribuyen a un modelo productivo de crecimiento para este país. Entonces, son esos dos factores los que producen un menoscabo para la economía española y para los españoles. No el hecho de que sean las personas inmigrantes, sino que estamos importando talento de escaso valor con una alta velocidad. Y este es el punto en donde no estamos poniendo atención. Pero no estamos poniendo atención en otro punto que te voy a dar ahora, y es este, la cantidad de los españoles que se marchan de España para vivir a otros países. Cantidad de españoles que, respecto a aquellos que entran, sí que tienen un nivel de escolarización, la gran mayoría, incluso estudios universitarios, sí que entonces el Estado ha invertido en ellos y además les ha contribuido a tener una serie de títulos, incluso académicos y niveles de formación con los que pueden contribuir a empleo de alto valor en los países allá donde vayan y, por tanto, con los impuestos de su trabajo, contribuir a la economía de esos países y no a la economía de España. Y aquí tenemos que en 2022, según un estudio de la fundación del BBVA, España sufrió una pérdida de 531.889 personas que emigraron desde España, lo cual supone, a su vez, una pérdida, según estima la fundación BBVA, de 154.800.000 millones de euros en términos de capital. Ese dinero es todo lo que el Estado va a obtener devuelto con el trabajo de esas personas que, dejando de operar en España, inician a operar en otros países. A mayor titulación normalmente corresponden ocupaciones de mayor nivel, por tanto, de mayor salario, por tanto, de mayores ingresos por impuestos relacionados con el trabajo. IRPF, seguridad social y todos los ingresos del IVA, un 21%, que el Estado obtiene de las compras y adquisiciones de esas personas que normalmente tienen un poder adquisitivo mucho mayor. Por tanto, si queremos hacer un balance en 2022, 181.581 personas extranjeras se han nacionalizado, han obtenido la nacionalidad española. A esto habría que sumar aquello que simplemente han venido a obtener la residencia a España. Pero 531.889 personas españolas se han ido de España. Pero imaginemos que sean incluso parejas. Es decir, que tengamos el mismo número de personas que salen y que entran. El problema no está con las personas que entran, sino el problema hasta que en España se están yendo aquellos que pueden contribuir a un mayor crecimiento, a un mayor valor económico para este país. Imagina una empresa en la que se marchan las personas con los mayores conocimientos, la mayor preparación, y que esa empresa simplemente sea capaz de incorporar personas con escasos conocimientos, con escaso nivel educativo. ¿Cuál será el futuro de esa empresa para competir en un mercado? Nada al agüeño le puede pasar en un futuro, ¿verdad? Pues esto es lo que puede pasarle a España si este déficit seguimos viéndolo como un déficit entre españoles e inmigrantes y no iniciamos a verlo como un déficit de talento. España tiene un déficit de talento en el sentido de que está perdiendo personas que pueden aportar una contribución importante a la economía y al desarrollo del país y está incorporando, por el contrario, personas con escaso valor añadido que no pueden aportar a un crecimiento para el país. Y tal vez los políticos deberían tener en cuenta este aspecto. Yo que trabajo fuera de YouTube en preparar personas que están en desempleo a introducirse en el mercado laboral, sé de lo que hablo cuando hablo de estas cuestiones. Yo, además, me considero un talento exportado en el sentido de que no soy español. Yo nací en Italia, hasta los 24 años viví en Italia y desde los 24 años, tengo 47, mitad de mi vida la he realizado aquí en España. Yo nunca me he considerado aquí en España un inmigrante, pero sí es cierto que me fui de Italia en un momento en el que la región donde yo vivía no era capaz de aportarme algún valor con el fin de poder yo crecer. El Estado italiano invirtió en mí en educación, mis padres también invirtieron en mí en educación, pero mis padres sí que obtuvieron un resultado al invertir en mí en educación, porque, bueno, esa educación me permitió a mí desarrollarme fuera del país y poder recuperar esas inversiones, ¿vale? Pero el Estado italiano nunca, nunca, nunca recuperó todo aquello que invirtió en mí. Tanto es así que te lo puedo demostrar con un ejemplo muy gráfico. Yo tengo dos libros, bueno, tengo un tercero también, pero estos son mis dos libros escritos y publicados en España y no están en italiano. Yo no los he publicado en Italia, los he pensado y los he escrito en español y se venden en España y países de hispanohablantes. Entonces, todo el IVA de las ventas de estos libros, ¿a dónde va? Va a España, no va a Italia. Todos los impuestos derivados de mi trabajo porque tributo en España, ¿a quién se ingresan? Se ingresan al Estado español, no se ingresan al Estado italiano. En ese sentido, Italia perdió el dinero que invirtió en mí durante años y esto posiblemente le esté pasando ahora a España con todos aquellos españoles que se están marchando y de los que España como nación no obtendrá ningún beneficio, ningún retorno, ni a nivel económico como ingresos de impuestos, ni a nivel de contribución a la innovación, al desarrollo, al crecimiento del país con su capital intelectual. Por tanto, si queremos realmente abordar los problemas desde su real importancia, deberíamos dejarnos de historias tan simplistas como que si un vídeo está grabado con una persona pintada de negro, si esto es racista o no. Dejar de perder el tiempo con esas tontunas y tal vez iniciar a pensar de qué manera un país, una nación, una potencia como España puede frenar esa hemorragia de talento que a lo largo de los años empobrecerá en cuanto a capital humano a todos los españoles y por ende empobrecerá a los españoles también a nivel económico debido a la merma del tejido productivo de esta nación. Si perdemos talento que se marche en lo que hemos invertido y adquirimos mano de obra barata, no es que podamos aspirar llegar a algún lugar y ser competitivo en un futuro. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, ¿tú qué opinas? Quiero conocer tu punto de vista al respecto. Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque tal vez seguiremos hablando de esto en un futuro. ¿Quién sabe? Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. ¿Quién sabe? Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima.